Y lo primero que voy a aclarar es que este reglamento no exige la vacunación contra el COVID ni contra la influenza, sino que simplemente las recomienda. Por lo tanto, ninguna escuela o universidad está obligada a exigirle a sus estudiantes estas vacunas. Queda a discreción de los padres. Aclarado esto, ahora les explico cómo este reglamento reitera el patrón de este gobierno de imponer restricciones irrazonables sobre el ejercicio de libertad de conciencia y religión. En este caso, específicamente contra los ciudadanos que deciden acogerse a una exención de vacunación por razón religiosa. Resulta que esta administración PNP, al redactar el nuevo reglamento, ignoró la norma jurídica establecida por el Tribunal Supremo Federal en 1989 que establece que para que a usted le aplique la exención por razón religiosa, el Estado no puede requerirte que pertenezcas a una religión o iglesia y tampoco que tus creencias formen parte de un credo doctrinal establecido. Esto quiere decir que el gobierno de Puerto Rico no puede exigirte los siguientes requisitos establecidos en el nuevo reglamento de inmunización como condición para reconocerte la exención religiosa. El gobierno no puede exigirte el nombre de la organización religiosa a la que pertenezca porque usted no tiene que pertenecer a una organización particular para tener creencias religiosas sinceras. El gobierno tampoco puede exigirte que tu postura contra la vacunación esté ligada a un dogma de una religión particular pues tu postura puede estar sustentada en tus propias convicciones. Y finalmente el gobierno no puede exigirte la firma de un ministro porque no tienes que pertenecer a una religión organizada. Además de esto, la administración ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi no puede atribuirse la facultad como lo hizo a través de este reglamento de determinar a qué iglesias les aplica o no les aplica las protecciones del derecho constitucional a la libertad religiosa. Por lo tanto, no puede, como lo pretende hacer a través de este reglamento, reconocerle el derecho a la exención religiosa sólo a aquellos ciudadanos que pertenezcan a organizaciones religiosas registradas en el Departamento de Estado. Esto indudablemente es una clara intromisión del gobierno en el ámbito religioso y por lo tanto una clara violación a la separación de iglesia y Estado. Y como si esto fuera poco, actualmente tanto la Ley 25 de 1983 sobre inmunización como el nuevo reglamento amenazan con procesar criminalmente y encarcelar a los padres y empleados de instituciones educativas que no cumplan las disposiciones inconstitucionales allí dispuestas. Lo que a mi juicio constituye un acto de violencia por parte del gobierno PNP contra la libertad religiosa de los individuos y la salud emocional de los padres de familia que tienen que enfrentar esta imposición. Ante esta situación, la cual ya habíamos previsto, el pasado marzo de 2023 presente el proyecto del Senado 1141 para atemperar nuestra legislación, incluyendo la Ley 25 sobre inmunización a lo resuelto por el Tribunal Supremo Federal. De esta manera estamos buscando aclarar y reforzar en nuestro ordenamiento el derecho a la libertad de conciencia y religión y el derecho fundamental de los padres a dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos dentro de los parámetros constitucionales. ¿Qué más se puede hacer? Por un lado, los padres que tengan hijos, estudiantes, que quieran hacer valer su derecho a la libertad de conciencia y religión pueden acudir al tribunal. Y por otro lado, estén pendientes a mis redes sociales para compartirles próximamente un enlace a través del cual le podrás dejar saber al gobernador y a los jefes de agencias concernientes tu posición contra dicho reglamento y a favor de tu derecho fundamental a la libertad de conciencia y religión.